¡Hey! ¡Hola! Amigos, amigas, gente y todos y todas, soy Rini Pop y nuevo vídeo en mi canal. Y en este vídeo te voy a hablar, explicar de un lindo tema de la Ica de Nati Natasha y la Fiopina que compartieron un lindo día de fin de semana con muchas emociones. Y también voy a explicar lo que pasó cuando su Ica se relaja en el jardín con su padre mientras su mamá está ocupada. Y pasó que ella está en la cuna portable de casa y la Fiopina grabó la reacción de su Ica de cómo también es muy linda y tierna. Y luego se enoja, se enfada y se relaja y rie. Y después también mira, curiosa y muy tierna y hace sus caras y también saca la lengua muy divertida. Y también al final hace unas caras que ahora van a ver que se molesta, muy tierna y que es muy linda también cuando se enoja y como también sabemos cuando rie. Y después obviamente también hicieron entrenamiento muy lindos, ya que se preparan que la semana que viene del 24 de septiembre de 2021 sale el nuevo álbum CD de Nati Natasha. Y también muestran cómo su Ica es muy linda en los brazos de su papá chiquita. Y después de hacer todo esto, disfrutaron de fin de semana con un giro en el barco y se relajan todos juntos, muy tiernos, junto a su linda Ica Vida Isabel. ¡Hey, hey! Gracias por ver todo este vídeo. Si te gustó, dale un me gusta, un like o comenta. Suscríbete a mi canal si quieres y activa la campanita. Así puedes ser uno de los primeros o primeras a ver un nuevo vídeo en el canal cuando llega y te llega una notificación. Así puedes ver nuevos vídeos enseguida en mi canal. Y gracias por seguirme y ver mis vídeos. Ahora nos podemos escuchar y ver a la próxima vez con otro nuevo vídeo en el canal. Saludos a todos y todas y hasta la próxima. ¡Chao, maravillosos!